Ven aquí en este rollo, desde hace ya tiempo atrás y esto es Cuando la sangre galopa Homewise en este rollo Cuando la sangre galopa La tierra ayuda a no parar Las montañas protegen Este cruzón que no conoces Y que veas Con la sangre galopa Es posible Y ahora atrás Y una estrecha cruzando El desafío De tus temores Y te vas Con la sangre galopa El aire te avienta la intensidad Y te miras Por dentro Y miras El diverso Con la sangre galopa El aire te avienta la intensidad El aire te avienta la intensidad Y te va Y te va Y te va Y te miras 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 Y te miras